¿Qué hace que esta bebida sea tan especial? ¿Son ciertos todos los beneficios que se le atribuyen? Conocido en todo el mundo por su sabor refrescante y su impresionante lista de beneficios para la salud, el té verde ha sido elogiado durante siglos en muchas culturas. ¿Cuánto té verde es seguro y beneficioso consumir en un día? La respuesta puede variar dependiendo de tu salud general, tu tolerancia a la cafeína y el tipo de té verde que estás tomando. Sin embargo, se recomienda tomar entre dos a tres tazas de té verde al día. Ahora, no te entusiasmes demasiado y empieces a beber té verde en grandes cantidades. A pesar de que el té verde tiene menos cafeína que el café, todavía contiene suficiente para causar problemas si tomas demasiado. Si bebes en exceso, podrías experimentar insomnio, nerviosismo, problemas estomacales o incluso un ritmo cardíaco irregular. Ahora, aunque el té verde es seguro para la mayoría de las personas, hay ciertas situaciones en las que podrías querer limitar su consumo. Si estás lidiando con problemas de insomnio, sería mejor evitar el té verde en las horas cercanas a la noche debido a su contenido de cafeína. Además, si tienes problemas cardíacos, presión arterial alta o estómago sensible, el té verde también podría ser un problema. Aunque es raro, algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas al té verde, así que siempre es mejor probarlo en pequeñas cantidades al principio. ¿Has escuchado hablar del té verde como un aliado para la pérdida de peso? Hay buenas razones para ello. El té verde contiene componentes como los polifenoles y la cafeína, que ayudan a aumentar el metabolismo y a quemar grasa. Además, beber té verde puede ayudarte a sentirte más satisfecho, reduciendo así tu apetito. Esto puede ser especialmente útil si estás tratando de seguir una dieta y encuentras difícil resistirte a los antojos. El té verde con jengibre es otra opción popular. El jengibre añade un sabor picante único y trae aún más beneficios a la mezcla. Es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para mejorar la digestión. Además, el jengibre tiene un efecto termogénico, lo que significa que ayuda a aumentar la quema de calorías. Por lo tanto, si estás buscando una forma saludable y sabrosa de impulsar tu pérdida de peso, el té verde con jengibre puede ser una excelente opción. El té verde durante el embarazo puede ser un tema delicado. Aunque tiene antioxidantes que pueden ser beneficiosos, también contiene cafeína, que algunas mujeres deben evitar o limitar durante el embarazo. Por lo tanto, si estás embarazada o planeas quedar embarazada, sería mejor que hables con tu médico antes de tomar té verde regularmente. Puede que te aconsejen limitar su consumo o incluso evitarlo por completo, dependiendo de tu situación. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es el mejor té para la salud? Todos los tés tienen sus propios beneficios, pero muchos estudios sugieren que el té verde puede estar en la cima. Esto se debe a su alto contenido de antioxidantes, incluyendo polifenoles, que pueden ayudar a combatir el cáncer. También tiene un efecto positivo en la salud del corazón y puede mejorar la función cerebral. El té verde es verdaderamente un héroe en el mundo del té. Hay momentos en los que no deberías tomar té. Si tienes problemas para dormir, sería mejor evitar el té verde en las horas previas a la cama debido a su contenido de cafeína. Además, si tienes un estómago sensible, el té verde puede irritarlo. También puede interferir con la absorción de hierro, por lo que si tienes anemia, puede que el té verde no sea la mejor opción para ti. Siempre es mejor hablar con un profesional de la salud si tienes dudas. Y eso es todo por hoy. Hemos explorado los beneficios y las consideraciones a tener en cuenta cuando se consume té verde. Espero que esta información te haya resultado útil y te ayude a tomar decisiones más informadas sobre tu dieta. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido útil y emocionante sobre fitness y nutrición. Gracias por estar con nosotros hoy. Hasta la próxima.